Hoy les voy a mostrar la ciudad donde yo crecí aquí en Estados Unidos, Falls Church. Bueno, mi gente, acabamos de llegar al aeropuerto. Son las tres y media en la mañana. Vamos a Virginia, Estados Unidos. Para un gran evento de la fundación. Y ver mi familia. Mira, mi gente, aquí estoy con una gente de aquí de American, gran amiga que he hecho, ella miró que tenía un asiento muy para atrás y yo creo que miró que mis piernas son bien largas, así que me dio uno de la asiento de la emergencia. Me quedó más cómodo. Así es. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias a usted por todo. Mira gente, treinta y siete lempiras, cuesta un café mediano aquí en Honduras, de Dunkin Donuts. Cuatro de la mañana, gran viaje. Muy fuerte, siempre el café de Dunkin muy cargado. Por estar tomando selfies con los seguidores, yo creo que estoy tarde. Todavía afuera puedes ver que está bien oscuro, mira, cuatro y cuarenta y cuatro todavía. Es difícil cargar maletas y grabar al mismo tiempo, pero ya estamos acostumbrándonos, la vida de un youtuber. Conocí una gran persona, Will de Colón, que me regaló. Mira, gente, un desayuno, que era que me miró con mucha hambre. Parece que tiene queso adentro, entonces vamos a tomar la pastilla. A ver qué tiene adentro. Es dulce, crema adentro. Dice Will que está de dieta. Ensucié demasiado con ese desayuno. Uy, no me había fijado que ya estaba abordando el avión. Sí, muchas gracias. Al final de la fila por estar platicando. Hey, saludos, saludos. ¿Quién está? Hola. Hola. Gracias. Se me cayó mi vasoporte, pero suerte que lo encontré. Gran trabajo del padre. Gracias. Gracias a mi amiga. Bastante espacio con este asiento. Tengo que saber manejar esto. Se ve un poco complicado, pero ahí están las instrucciones. Hasta luego, Honduras. Bueno, gente, ya llegamos a Miami. Ok, ya bajé la maleta. Hoy sí, mi rodilla ya está mejor, no tengo mi rodillera, así que puedo hacer mi ejercicio. Qué lujo poder subir y bajar, sin problema. Aquí estamos en el full court. Creo que voy a comer comida china. ¿Quieres hacer algunos vegetales, por favor? Mira mi gente, aquí está la comida china. Aquí en el aeropuerto de Miami, eso vale doce dólares. Digamos trescientos lempiras, más o menos. Vamos a probar. La comida ahora. Está bueno, está picante. Alopeño chino. A ver, tener problemas en el avión. Ya comí todo, vamos a buscar nuestra puerta. Qué interesante lo que encontré, una tienda de Legos. Algo que yo utilizaba bastante cuando era un niño. Bueno, los precios de un Lego es bien caro y peor aquí en el aeropuerto, pero para mostrarles que sí, aquí hay diversión para niños aquí en el aeropuerto. Thank you very much. A dormir por un par de horas, creo que son cinco horas de aquí a Washington. Bueno, mi gente, ya llegamos a Washington DC. Ah, thank you very much. Me reconoció un seguidor aquí. Bueno, aquí afuera del aeropuerto sí hay taxis y Uber y todo eso, pero yo creo que últimamente esas cosas están. Eh, adiós, amigo. No, aquí estamos. ¿Para dónde vas? Va para la embajada de Haití. Acabo de conocer un muchacho que era de Haití, bien perdido aquí en Estados Unidos. Decía de que iba a buscar la embajada de Haití, pero sin celular, dijo que había olvidado su celular en en un taxi. Vamos a aventurar un poco, vamos a agarrar un metro, mi gente, un metro aquí de Washington DC. Por aquí es el metro, así es el mapa. Vamos a ver dónde estamos. Aquí estamos y queremos llegar hasta East Falls Church. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar un azul, bajarnos en Roslyn, y cambiar naranja o color plata. Son solo dos trenes nada más. Lo bueno es que tengo una de esas tarjetas de hace muchos años atrás, vamos a ver si todavía funciona. Vamos a ver si recuerdo esto. Yo creo que esto tengo que poner aquí, comer. No entra. No me estaba corrigiendo el muchacho, decía que aquí no era, era aquí. Había uno que era demasiado viejo, lo voy a botar, gracias a Dios, esto sí sirve todavía. Sí, $3.75. Así creo. Bueno, logré rellenar la tarjeta. Qué bien que funcionó uno, me ha ayudado bastante gente aquí. Bueno, vamos a pasar rápido. ¿Por qué? Cierra rápido esto. Ok, no me recuerdo si este lado o este lado. Entonces, tengo que ver, Largo Town Center, este lado, este lado es. Mi gente, si no, va para el otro lado. Aquí estamos. Ahí está el aeropuerto. Ronald Reagan, Washington DC. Y aquí vamos a esperar para un tren azul. Llegó un tren, pero no creo que esto es. Tengo que confirmar con un mapa porque no estoy muy seguro. Tengo que buscar un mapa rápido. Sí, ese amarillo no es. Aquí le dice cuatro minutos. Wow, qué raro que grabando así, no se mira muy bien la pantalla. Esto es. Línea azul. Bueno, miente, llegamos a nuestra parada. Aquí vamos a cambiar de colores de tren. Vamos a buscar la andaranjada. ¿Puedo bajar o puedo ir a la derecha? Vamos a ver para dónde tengo que ir. Normalmente le dice el color. Ahí está. Ahí dice, ahí dice. Caranja. Qué pasa que no está funcionando esta cosa. En el aeropuerto de Honduras sí estaba funcionando, pero aquí en Washington DC se ve que no. Siete minutos falta. Ella viene llegando. Está bien lleno. El metro en estas horas. En estos lados la gente casi no habla mucho. Yo me recuerdo cuando era un niño subiendo en ese metro, miraba gente bien loca hablando solo. Ahora eso soy yo. Yes, entonces vamos a trabajar a bajarnos. Ahora la tarjeta otra vez. La cerveza ultra es aquí también popular últimamente como en Honduras. Ya no tengo nada, pero ya logramos a salir de la estación de metro, ya vamos a ver qué pasa de aquí. Bueno, ya que el clima está agradable, vamos a ver si logro caminar hasta la casa donde yo crecí. Desde lo que recuerdo son como unos cuarenta y cinco minutos caminando. Ahí hay buses también, policía, y mira la carretera. Aquí hay un parqueo para el metro. Cinco dólares prácticamente por el día. No está tan mal. Bueno, vamos a cruzar. Esta parte de Estados Unidos donde yo crecí es tan tranquilo de que nunca he escuchado de un asalto, nunca he escuchado de problemas así, la verdad, aquí se camina con celulares, con iPhone, con maletas, con cualquier cantidad de dinero, y no se preocupa por problemas así. Estoy bien afortunado en ese sentido de haber crecido en un ambiente con tanta seguridad. No es así en todo el país, va de Estados Unidos, hay lugares que son bien locos, pero pero aquí es bien bien tranquilo. Aquí ya estamos en el estado de Virginia, ya estamos afuera de Washington DC, hay un carril para las las bicicletas. Que fuera bueno tener eso en progreso. Este botón aquí para poder cruzar aquí. En esta parte de Estados Unidos es muy difícil vivir sin un vehículo. No hay mucho transporte público. Hay una familia ahí con un padre. Aquí atrás de mí hay un colegio. Creo que este colegio es privado. En esta casa puede ver alguien cortando el césped. Es un trabajo muy común para los migrantes latinos. Se ve en el colegio que están entrenando fútbol americano. Eso no se ve en Honduras. Este sábado tengo un gran evento en Washington DC que estoy organizando. Estamos haciendo una fiesta benéfica con todos los donantes en esta parte de Estados Unidos. Y estamos convocando todo mi gente. Hay doscientos boletos de venta. Estamos recaudando fondos para apoyar a los alumnos de la escuela bilingüe Villa Soleada con becas universitarias. Ya sabe, cada año se gradúan. La lucha es constante para llevar más estudiantes de Honduras a la universidad. Mira mi gente, así eran las casas. Tamaño normal cuando yo crecí en esta parte del país. Pero poco por poco, iba mejorando la economía. Esta parte de Estados Unidos, entonces, ya vas a ver que hay unas mansiones bien grandes también, que son nuevas. Ya de aquí se ve que las casas son más grandes, tres plantas, porque cada casa tiene sótano. Me acabo de saludar a alguien en un carro, tal vez me reconoció, será que es un seguidor aquí en Folster. No estoy muy seguro cuántos seguidores tengo en esta parte del mundo. Vamos a comprar algo para tomar, ya que tengo mucha sed. Encontré un Seven Eleven, una tienda de conveniencia muy popular aquí en Estados Unidos y en Japón también. Vamos a ver qué bebidas hay. Tantas opciones de bebidas. Mira mi gente, el tamaño de los Red Bulls aquí son inmensos. Vamos a probar esto. Jugo de coco. Tres cuarenta y nueve. Wow, qué caro. Cien lempiras prácticamente. Sabor a coco o no sé si es de verdad coco. Eso en Honduras vale veinte lempiras. Bueno mi gente, vamos a probar la bebida de coco aquí en Estados Unidos, vamos a ver si tienen el mismo sabor. Está más dulce, porque esto no es totalmente natural. Aquí me miré en los ingredientes. Mira mi gente, tiene otras cosas. Bueno, ya tomé el jugo, vamos a seguir con la aventura. Entonces. Todo bien primo? Con los seguidores que me me acaban de de saludar. Qué interesante que ya son como cinco, seis, siete personas que me han saludado, seguidores aquí en Estados Unidos. Si no estoy equivocado, estas son las bicicletas que le prestan, bicicletas públicas. Aquí es un sector muy caro para vivir. Las casas de aquí cuesta medio millón a dos millones de dólares por casa. Así que muchas personas pasan una vida entera pagando para sus casas sacando un préstamo de treinta años. Bien complicado vivir aquí mi gente. Bueno mi gente, ya estamos en la casa. Aquí como estamos en una casa japonesa, hay que quitar los zapatos. Así siempre ha sido la ley aquí. Mira. Doris Buffet, la señora que me apoyó desde los primeros años de la fundación. Mira esta pintura del señor Hermann de Vía Soleada. Ok, ahorita vamos a conocer el cuarto donde yo crecí. Aquí crecí yo. Aquí pasé mi infancia en este esta habitación. Como puede ver, está un poco desordenado. Antes yo vivía en Brasil, así que tengo muchas cosas de Brasil. Pues son viejísimos. Ahí está la foto de mi equipo del colegio. Ahí estoy yo. Soy yo, yo era el capitán del equipo. La bandera de Honduras, mi gente. La cama llena de polvo. Uy, llevo mucho tiempo de no venir aquí. La Universidad de Washington donde yo gradué pintura de Julio. Un montón de libros que leí en la universidad. Muchos de ciencias ya que he estado en la carrera de premedicina. Estudié para el MCAT para ir a la Universidad de Medicina pero decidí no ir para irme a vivir en Honduras. Muchos libros. Aquí en japonés y aquí en inglés. De los dos idiomas. Muy interesante. Esta hoja es de la policía de la universidad de Boston College. Donde yo estaba intentando recaudar dinero para la fundación hace doce años cuando iba comenzando en dos mil diez. Y como nadie me conocía en estos tiempos, la policía me agarraron. Entonces, tuve que firmar algo diciendo que no, no iba a volver allá. Estaba haciendo muchas cosas por la fundación, pero como no, no, no me habían dado permiso, nadie me conocía. Imagínate, la policía me me llevó para afuera, pues, entonces, cómo ha cambiado las cosas. Esa camisa me lo dieron mis compañeros de la universidad cuando me gradué con un regalo de recuerdos. La fundación lo comencé en la universidad de Mary Washington con todos mis compañeros. Mira, ahí estoy yo. En la universidad salí en la prensa porque estaba parte de un grupo de activistas ayudando a los empleados de la universidad que ganaba muy poco. Los asesadores. Aprendí a ser activista. Muy interesante. Mira, mi gente, con esta jarra y esto de una lata de café comencé a recaudar fondos en la universidad. Es casi veinte años usé estos. Así comenzó la fundación, mi gente. Créeme, con estos centavos que recaudaba para la fundación en dos mil cinco, dos mil seis, dos mil siete. Una gorra de Honduras, tarjetas para el MCAT, para la Universidad de Medicina. Paolo Coelho, escritor favorito. Muchos libros de carrera de las relaciones internacionales. Con este diccionario estudié portugués cuando viví en Brasil. Aquí unos libros de liderazgo. El John Maxwell, Kakao Saki. Estamos en el sótano. Era la empresa que usaba de niño para entrenar. Mira. Todo eso son mangas, mi gente. No sé si lo reconocen todos, son en japonés, Naruto. Tenía mucho más, como diez veces más, pero mira, Dragon Ball, los originales, pero sí, ya no, ya le regalamos la mayoría de los libros y manga que teníamos. Aquí es el área común. Aquí tenemos fotos de la familia, premio que gané en la universidad. El niño yo creo que tal vez tenía unos diez años. Ahí estaba en el colegio, en el equipo de fútbol, que otro día que me gradué de la universidad. Creo que esto es de Honduras. Sí, creo que sí, esto es de Honduras. Bueno, aquí estamos con muchas cosas que llegó de Amazon. Entonces vamos a ver, hacer unos unboxings. Ah, una sombría. De lo que entiendo es una sombría especial. Esto es para Julio y los camarógrafos, mi gente, no es cualquier sombría, mi gente. Bueno, es algo así para la cabeza. Así puede grabar y estar protegido de la lluvia. Aquí tenemos un par de jeans, ya que en Tegucigalpa, mi equipo perdió mi ropa que tenía, una bolsa de ropa que tenía, no sabemos qué pasó, entonces mi par de jeans que tenía, mi favorito, se desapareció. Guau, qué grande esto. Vitaminas, qué verde, macha, para poner su su taza. En la mesa aquí se 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 lo coloca así en una mesa así. Un selfie stick, un par de jeans. Esta caja viene de Tanya Kensinger, de Island Touch Dance Academy. Mi gente, Tanya Kensinger, ella es la famosa alemana, Ataka Alemana, el dúo más famoso de del mundo de la bachata. Así que, ¿qué será que Tanya, la alemana, me ha mandado? Ella me mandó un regalito, la famosa bachatera campeona mundial. Desde Florida viene esta caja. Guau. Sheet, thank you for your purchase. We apologize, the two of the DVDs do not have a a a jewel case. However, please, rest assured that the DVD quality is still the same. We are currently waiting on a new shipment. Have an amazing day. Una carta personalizado de Tanya, no puedo creer que ella escribió eso personalmente, mi gente. Todos los DVDs de Ataka Alemana vieja. Todos esos son DVDs de bachata, mi gente. Vamos a aprender a bailar bachata. ¿Qué dice? Pero el problema es que no tengo un DVD player. Voy a tener que comprar eso. Así que así está el unboxing del día de hoy. Bueno, mi gente, nos encontramos otra vez aquí en la ciudad de Falls Church. Ahora estoy con mi madre. Saludos. Y estamos caminando hacia un lugar muy especial en mi historia. Vamos a la escuela donde yo estudié en mi infancia. Haycock Elementary School. Aquí crecí yo, aquí aprendí a escribir y leer. Y créeme, cuando yo llegué a Estados Unidos, no sabía nada de inglés, así que tuve que entrar por varios años en el programa de inglés como una idioma secundaria, ESL. Junto con todos los asiáticos, los latinos, los africanos, todos. Créeme, en esos años fue bien difícil no saber el idioma como inmigrante. En esa área, muchos recuerdos de mi infancia. Aquí está la entrada de la escuela. ¿Cuál era un niño que era un niño que era un niño que era? Se ha estado muy bien, pero no es un niño que era un hombre. No se preocupa. Atrás de mí están construyendo una gran casa. Antes esta área era clase media. Ahora estamos viendo que hay muchas casas grandes que están construyendo en esa área. Ya se ha subido la prosperidad de este sector. Aquí cerca, un templo judío. Aquí en esta casa encuentro una bandera del país de Ucrania. Bueno, me acabo de parar una seguidora. Hola, saludos. ¿Su nombre? Disculpe. Mónica Quintana. Mónica, mucho gusto. Ok. Sí. Estoy feliz por lo que haces por mi país. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Aquí vives en Falls Church o? Sí. En serio. Sí. ¿Es de Honduras? Soy de Honduras. Eso. ¿Desde qué parte de Honduras? De Tegucigal. Saludos a los capitalinos. Va para la iglesia ahorita. No, voy para allá, ando en mi trabajo. Sí, paró de repente, me asustó porque paró el carro y salió una gran amiga. Qué interesante que me ha parado como diez veces ya en dos días. Amigos de Honduras, de Estados Unidos, de Salvador, quien sigue el canal. Estamos viendo algo. Hay una iglesia. Esta iglesia es de los taiwaneses. Aquí hay un poco de todo. Aquí hay latinos, asiáticos, africanos, literalmente de de todos los países. Bueno, mi gente, ya llegamos a Longfellow Middle School. Aquí estudié séptimo y octavo grados. No eran los mejores años ya que yo era bien chiquito y flaco. Había un poquito de bullying, pero no importa. En esos años no había muchos asiáticos. Había como tal vez unos mil alumnos aquí. También en séptimo y octavo grado comencé con mis problemas de comportamiento. Yo siempre estaba en el centro de detención, como dicen, después de que terminaban las clases a las dos y media. Me detuvieron una hora escribiendo, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto otra vez, o no sé qué. Prácticamente fueron todos los días. Tuve bastantes problemas por mi hiperactividad. Yo era bien hiperactivo. Llevaba el récord de todo el séptimo y octavo grado entre todos los alumnos. Yo era el más tremendo, mi gente. Disculpame a las viejas maestras que estaban ahí conmigo. Hay buses públicos para las escuelas y colegios gratuitamente para los alumnos. Entonces, sí, vamos al colegio donde yo estudié de noveno grado para arriba. Y allá es donde descubrí mi pasión para el fútbol. Ya de este lado ya estamos cruzando fronteras a un otro sector que se llama McLean, Virginia. Otra parte pegado, pero prácticamente una otra ciudad. Como puedes ver atrás de mí ya de aquí McLean es mucho más afluente, con más dinero, las casas son más caras en esta esta parte. Mira, aquí en Estados Unidos para mantener la grama verde, mucho trabajo, tiene que estar regando, como puedes ver, pagar como cien dólares al mes para que alguien venga a chapear, es gran mantenimiento. Algo pasa ahí en esta calle, están reparando algo nada más. Aquí atrás en camino hay una cancha de béisbol, yo jugué una temporada de béisbol aquí, pero la verdad, me gustó más el fútbol. Entonces, hasta allá quedó mi sueño de ser jugador de béisbol. Aquí hay una pequeña quebrada, cuando yo era un niño, jugué bastante en esas pequeñas quebradas, buscando pescaditos y cosas así. ¿Y qué cosa? Aquí fue donde vine para el odontólogo, siempre, no ha cambiado. Allá enfrente hay una un camión de Amazon, llevando envíos. La verdad es increíble, porque si pido algo, hoy en la mañana, tal vez hoy en la tarde, ya me lo entrega a la casa. Si tarda más, son unos dos o tres días. Máximo, es increíble. A ver cuándo llega eso a a Honduras. Muchas casas en construcción en ese sector. Mira mi gente, primera vez que he visto basura en las calles aquí. Algo pasó ahí. Alguna bolsa que se cayó. Allá hay otra iglesia. Lutheran. No sé cómo se dice eso en español. Lutheran. Y son grandes. Hay muchas iglesias bien grandes aquí, pero el problema es que la población de personas que asisten a las iglesias está bajando cada año, así que hay muchas iglesias que están cerrando en Estados Unidos y principalmente en este en este sector de de Estados Unidos. No depende en qué tal de bonito o grande es la iglesia, es la fe en Dios que tiene la la gente de la iglesia. Tenemos un problema, mira, dice que está cerrada, pero creo que no hay problema, creo que apenas vamos a caminar así, ¿Verdad que sí? Estamos entrando a McLean, Virginia, el centro de la ciudad donde está todo el comercio aquí a la orilla del colegio. Entonces, vamos a ver qué tal el ambiente. Llevo mucho tiempo de no no venir acá. Dice que esto está cerrado, esta calle también, pero no hay problema porque hay un señor allá caminando, entonces vamos a ir nosotros también. Gran construcción a saber qué están construyendo, apartamentos. Bueno, ya estamos en el corazón de McLean, Virginia. Les muestro un poquito. Un supermercado, a este lado tenemos bancos, tenemos un comercio, bastante comercio, farmacias, restaurantes, ya que tenemos hambre, estamos buscando nuestro restaurante favorito aquí en McLean, es un restaurante japonés. Un camión de bombero, alguna emergencia, responde rápido aquí. Saludos a los bomberos de Honduras, a Sebastián. Encontramos algo aquí atrás de mí está el es un lugar donde no sé si todavía es así, pero cuando estábamos en séptimo, octavo grado, aquí armaban fiestas comunitarios para los adolescentes. Así teníamos actividades en la noche en vez de estar así bloqueando en las calles. Aquí atrás hay un Starbucks, es un café muy popular en Estados Unidos, no existe en Honduras todavía, pero quién sabe, en cualquier momento puede ser que llega. Una taza de café en Starbucks, vale creo cuatro o cinco, hasta seis o siete dólares, así que es muy caro, pero la gente le gusta por el ambiente. Acá hay un seven eleven, yo siempre venía aquí a comprar bebidas después de un partido de fútbol, compraron también Red Bull, lo que sea. Estamos en una intersección muy famoso aquí, allá hay un dominos, yo siempre iba a ese dominos a comprar pizza. Ahorita les muestro cuánto vale el combustible aquí en Virginia, tres dólares y setenta y uno dólares por galón. Allá tres dólares y setenta y cinco dólares por galón también. Allá hay un chipotle, algo parecido como una baleada, pero menos rico, la baleada le gana a chipotle, pero son burritos. Bueno, mi gente, ya llegamos a mi restaurante favorito aquí en McLean Virginia, es Tachibana, es un restaurante re famoso japonés, aquí ha ganado muchos premios, tantas veces que mis padres me llevaban llevaban aquí a comer, hoy voy a invitar a mi mamá a comer, aquí rico. Mira el menú, el especial, un poco de todo, famoso, bebidas japoneses, qué bonita, no toca dice. Aquí está el menú, ya sabe, el sushi y la comida japonesa en general es un poco caro. Nos acaba de dar de verde, mira, y con mi madre chequeando mensajes. Mira, mi gente, esto es una ventana tradicional japonés. Se llama es hecho de papel. Así son ventanas, pero son puertas también, así para dividir habitaciones. Mira, nos acaba de traer algo. Frijoles de soya fermentado con pescado crudo. Puedes imaginar, con nori, cual es alga. Mira, y verde. Bueno, mi madre nos va a enseñar cómo se come eso. Se pone salsa soya primero. Mira, esto es frijoles fermentados. Frijoles prácticamente podrido, mi gente. Mira cómo sale la textura, bien raro, ¿no? Comida muy japonesa, muy saludable, extremadamente saludable, pero con un sabor bien distinta. Bueno, vamos a probarla. Está muy bueno, está muy bueno. Yo dudo que las personas que no son japoneses pueden gustar eso. Es un sabor muy japonés que trae nostalgia, pero ¿alguien nuevo en esto? Es difícil, creo. ¿No ves? Le gustó, se ve que le gustó. Es muy pegajoso, dice. Vamos a tomar un poquito de té, pero está muy caliente. Qué caliente. Tiene un truco japonesa, mi mamá. Mira cómo lo mezcla para que salga más pegajoso. Mira. Así comemos los frijoles en Japón, mi gente. Frijoles podridos comemos. Frijoles fermentados. Es el secreto de la salud de la gente de Japón. Acaba de llegar el plato de sushi. Qué rico. Bueno, vamos a ver qué dice mi mamá de la sushi. Tenemos salmón, atún, un poco de todo. Tuna, Whatsapp y le gusta el picante. Mi madre, está bien lleno. Comienza mi madre con el jengibre. Jengibre dulce. ¿Bien? Le gustó, le gustó. Ahora con atún picante. Salsa soya. Le gustó, le gustó. A ver cuál le gusta más, baleada o sushi mi mamá. Creo que le gustan los dos. Vamos a ver qué tal. Nos trae más comida. Pento box. Almuerzo especial. Arroz blanco. Y sopa miso. Lo más tradicional de Japón. Ella es japonesa. El dueño japonés aquí. Muchos empleados japoneses y latinos. Tenemos tempura. Esos son camarones empanizados. California roll. Dumplings. Pollo. Teriyaki. Salmón. Huevos. Y edamame. Y no sé qué más. Un montón de cosas más también. Encurtidos japoneses también. Hoy la camarógrafo es mi madre. Primera vez, pero está haciendo muy bien. Salmón asado. De repente paró un otro carro. Vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver quién nos paró. Miro que hay alguien. Ella me está grabando y yo estoy grabando a ella. Aquí estamos con Alejandra. ¿De dónde eres? Alejandra. De Honduras. ¿De qué parte de Honduras? De Comayagua. De Comayagua. Y saludos a todos los amigos de Comayagua. Saludos. Aquí estamos. Estaba en camino a trabajar. Sí. Tengo un negocio aquí cerca y te vi y dije yo no puede ser. Cuéntanos del negocio. Bueno, yo tengo un negocio que se llama Robex. Es una franquicia. Me encanta. Mi esposo y yo somos los dueños. Está en la media esquina. Te invito. Wow. Ahí muy deliciosos los smoothies. Súper saludable. Es de lo más saludable que hay. Bueno, ahorita vamos a mostrarles la cancha de fútbol donde nosotros entrenábamos todos los días en las tardes, los veranos. Ahorita vamos a ir a vamos a entrar a ver cómo ha cambiado las canchas aquí. Muy interesante. Hay unos tacos colgados allá y se ve que son de buena calidad, mi gente. Qué lástima. Quisiera bajarlos para llevarlos a Honduras, pero están muy altos, muy peligrosos. Aquí pasé todas mis tardes en mi niñez, en mi juventud. Aquí entrenaba prácticamente de tres en la tarde hasta las seis, siete en la noche, todos los días. Antes no era así en grama artificial, era grama normal. Ahora se ha convertido todo en grama artificial, dos canchas bien grandes. Aquí en las tardes se llena mi gente de muchos equipos de niños, de niñas, y después unas potras. Yo me recuerdo aquí venían bolivianos, japoneses, eh hondureños, salvadoreños. Ya estamos llegando al colegio donde yo estudié de noveno grados para arriba. McLean High School. Me gradué aquí en dos mil uno. Se ha crecido un poco la de colegio. Se ve que antes tenía mil quinientos alumnos. Supongo que ahora tal vez tiene unas dos mil estudiantes que yo veo que está más grande el colegio. En esos tiempos de colegio todavía yo tenía problemas con la hiperactividad y déficit de atención. Pero gracias al descubrir el fútbol pude controlar mi vida un poco ya que me dio estructura en mi vida, los entrenamientos diarios. Tenía donde canalizar mis energías. Y ahorita les voy a mostrar el estadio del colegio. Yo siempre pasaba con los latinos, así aprendí un poquito de español. Tenía muchos amigos bolivianos, salvadoreños. En esos tiempos, así los asiáticos, los latinos, los morenos, los blancos, todos se comían separado en la cafetería, por ejemplo. Había bastante como división. No sé si es diferente ahora. Hay más unión entre los diferentes grupos. Esos trailers son como aulas provisionales, supongo. Cuando crece muy rápido la población estudiantil, se instalan esas, esas muy rápido. Yo siempre sacaba buenas notas, tomaba bastante clases avanzadas, cálculos en en matemática. También estaba en la orquesta. Tocaba el violín y el cello. Así que tenía mi calendario bien ocupado, bien lleno siempre. En esos tiempos, jugaba en tres, hasta cuatro equipos de fútbol en una temporada. Del colegio, de la academia de fútbol. También jugaba en una liga boliviana. Había una liga africana también. Esta piedra, mi gente, atrás de mí, es muy famoso. Siempre pintaban eso, cada grado, cada año de los seniors. Dice que tiene más de cien capas de pintura. Aquí está la piedra todavía. Aquí está la cancha de tenis, mi gente, donde donde entrena el equipo. Y atrás les vamos a mostrar cómo es la cancha de fútbol y el estadio. Aquí está uno de los parqueos del colegio. Siempre había gente que venía en carros humildes y otros en carrazos, así que dividía bastante entre los alumnos de escasos bajos y de los que tenían bastante dinero. Siempre es así, ¿Va? En todos los países, creo. Vamos a entrar al estadio del colegio. Se ha cambiado, bastante. Aquí está el estadio donde yo jugaba. Se ve que ya tiene grama artificial también. Jugué cuatro años en el equipo. Los primeros tres años yo era calentador de las bancas, solo jugaba en los últimos diez, quince segundos cuando el equipo quería matar tiempo. Eso era mi papel por tres años. Yo era bien chiquito, bien flaco, no era tan bueno, pero ya después en mi cuarto año destaque, ya era el capitán del equipo. Cuando me gradué, me me fui a Brasil para hacer pruebas, a ver si podía entrar en algunos equipos profesionales en Brasil. Todo comenzó aquí en esta cancha del McLean High School. Aquí la liga colegial es muy fuerte en Estados Unidos. Se juegan los diferentes colegios. En el distrito mío había creo que diez colegios y éramos de los mejores cuando nos eliminaron en mi último año, sí, lloré un poco mi gente, lloré un poco. Aquí atrás hay unas canchas, aquí practicábamos de las tres hasta las cinco y media todos los días en la temporada. Ya están saliendo los alumnos de aquí del colegio. Cuando yo estaba estudiando aquí, yo me recuerdo que había tanta división. Cuando terminaba la clase, se armaban peleas entre las diferentes razas. Así los morenos contra los blancos o contra los árabes, contra los latinos. Bien problemático. Eso en esos tiempos. Se ve que está más tranquilo el ambiente ahora y ya no hay problemas así. Y como no éramos mucho los asiáticos, tuve que aprender a llevarme bien con todo mundo. Para siempre tener amigos para cualquier cosa. Y eso es muy bueno, va a tener amigos que te está cuidando en cualquier momento. Como ese sector de eh Virginia es bien afluente, entonces la mayoría de los alumnos aquí cuando se gradúan, van para la universidad. Cuando yo me gradué, fui a la Universidad de Mary Washington, una hora de aquí en Fredericksburg, Virginia. Qué interesante el rótulo. Para ser un motorista de los buses amarillos aquí, es el pago, veintitrés dólares por hora, y te da un bono de tres mil dólares por comenzar. Increíble. Hasta yo quisiera ser un motorista de de buses aquí, ya que creo que hay una escasez de personas que quieren trabajar, entonces han subido bastante los salarios para buscar gente que pueden pueden trabajar en cualquier rubro. Hay bastantes rótulos en busca de de trabajadores. ¿Por qué dejé Estados Unidos para ir a Honduras? Pues cuando me gradué en dos mil siete de la universidad, tuve que decidir si yo iba para Universidad de Medicina o irme a vivir y montar la fundación en Honduras. En realidad, sí, la vida aquí es bien tranquilo y y de lujo y comunidades y todo. Pero al mismo tiempo también hay una cultura de obsesión de de dinero porque tal vez esa casa que está aquí de tres plantas, la familia se siente tal vez pobre porque enfrente hay una casa de cuatro plantas o tal vez esta familia que tiene una una Toyota se siente pobre porque enfrente hay una Mercedes. Siempre la gente está comparando y queriendo una casa más grande, un carro más lujoso. Y es una carrera para ¿Dónde? Me preguntaba yo. Quería algo diferente en mi vida. También para que Estados Unidos llegara a ese nivel ha explotado muchos países. Incluso a Honduras desde muchos años atrás. Desde las empresas bananeras convirtiendo Honduras en una república bananera como dice como una empresa privada parte de Estados Unidos explotando la mano de obra de Honduras y todo Centroamérica. Y ya el legado ya sigue del imperialismo económico y por eso en unas maneras aquí hay tanta riqueza y en los países como Honduras es lo contrario. Cuando comienzan a darse cuenta de esas cosas, yo quería ser parte de la solución, no parte del problema. Tener un carro de marca de lujo no es todo. Más bien, yo conozco muchas personas que tiene todo eso, pero no son felices, más bien están deprimidos. El destino me dijo que mi propósito era vivir en Honduras para montar la fundación. En este este misión que tenemos de construir mil escuelas. Lo loco es el presupuesto para construir un colegio en Estados Unidos, es el presupuesto para construir mil escuelas en Honduras. Bueno gente, ya llegamos al evento aquí en Tysons Corner, unos quince minutos de mi casa. Estamos recaudando fondos para conseguir becas universitarias para nuestros alumnos de la escuela bilingüe Villa Soleada, así que estoy bien listo con esa esa camisa hoy. Esperamos que llegue a algunas cien personas hoy el evento para apoyarnos. Está bastante de lujo, estoy un poco temprano. Vamos a ver qué está haciendo el equipo. Aquí estamos. La mamá de Katie. Están los name tags, o los nombres. Vamos a ver si hay uno. Aquí hay un check-in. Hola, estoy filmando. Aquí está Katie. Es nuestra jefa. Mira quién viene. Alyssa Katz. Hey. Hola. Hola. Qué macizo con mi nombre. Ahora todo el mundo sabrá quién eres. Sí. De vuelta. Mira qué bonito el rótulo. Esto es pintado a mano. Brick by brick. Se puede donar en niña, donar mensualmente. Aquí es el check-in. Tell us Katie, behind the scenes, tell me about the name tags. It took a long time. Lots of work. Preparation from the classy platform raising platform to get everyone's names, assigning them on the number, printing the labels, individual. Oh my gosh. Reprinting some. My printer broke during this. Oh my gosh. No way. Your daughter is amazing by the way. Thank you. Vamos a ver por qué hay un número. The numbers are for people to donate. So if you've been on a silent auction item over here, you can write down your numbers so that we can track our totals throughout the event. And then later on in the night we give people the opportunity to donate more money and they can use their numbers to pledge to donate. Amazing. Ok, aquí estamos con Sadie. Ya sabe, ella fue a Honduras varias veces y hace un poco también. Sadie, cuéntanos del evento. So, over here we have this space for our speakers that we can make our people too. Wow. And we have some silent auction items over here in this area. Where is this from? That's amazing, isn't it? Alguien pintó vía soleada. Ah, otras cosas que premios que puede comprar. No sé cómo se dice eso. Aquí estuve hoy en la mañana, paseando. Aquí estamos con Donovan quien ha ido a Honduras varias veces, aquí estamos. Él es el encargado de todos los estudiantes de nuestra fundación, los voluntarios. Hello, hello, hola. Un clase de boxeo. Dance and learn salsa with Sylvia. Wow. Oh my gosh. Oh my gosh. Celebrations, graduations, all that. Mira, aquí es donde tengo que dar mi discurso. Oh my gosh, esto sí. Voy a estar un poco nervioso, pero no hay problema. Aquí está Alexa, quien aparece en muchos videos en Honduras. Ahora vive aquí en Estados Unidos. Ay, give me a hug. Hey. Hey Amanda, can you tell us about these flowers, Amanda? We're just getting inside our pieces ready. We have our fundación. Yeah. Wow. Oh. So these are from New York? Yes. La leyenda de la fundación Amanda. Aquí estamos con Mr. Matt, él era un maestro de inglés en Villa Soleada, Gran Persona. What's the feeling right now? Nervousness, like what's what's going to your mind? Definitely a little bit nervous, but incredibly excited. We've got an incredible event for tonight. Matt es uno de los presentadores del evento aquí. Aquí estamos con Mr. Mike, él dio clases de inglés en Villa Soleada. You want to say hi to the people of Villa Soleada Mike? Hey, what's up everybody? Miss y'all. Una gran persona, Mr. Mike. Cassidy, what are you guys working on here? Ah, very nice. Man, you guys are incredible. Amazing. What a team. Tenemos una hora, mi gente, y estamos finalizando los detalles del evento. Aquí estamos poco tiempo más hasta que llegue la gente. ¿Será que va a llegar gente? ¿Será que no? Nuestra meta es cien personas. Vamos a ver qué tal el feeling aquí de donde el micrófono. Testing, testing, one, two, three. Hello, Diana. ¿Me escuchan? Aquí están alistando la comida para el evento, mi gente. Increíble. Y también van a ver un open bar para todos los que vienen. Mira, aquí está el bar. Tenemos vinos, tenemos cocteles, cerveza creo también, un poco de todo. Aquí hay fotos de nuestras alumnas. Aquí también. Aquí para que la gente sepa de los jóvenes de Villa Soleada y de Honduras. Wow, mira. Mira, aquí está. Uy. Se cayó esto. Aquí dice que Raquel quiere ser doctora, cirujana. Estamos aquí esta noche para apoyarle ella con este gran sueño que tiene y muchos jóvenes de Villa Soleada. Ya está llegando gente, tenemos muchos que nos apoyan a la fundación en esta parte de Estados Unidos. Aquí estamos, uniendo fuerzas todos de este sector de Virginia, Washington, y Maryland para esta causa. Vamos a ver cómo nos va. Aquí está practicando. El famoso Ben, el novio de Katie, el gran voluntario. Ya se cambiaron las chicas. Qué guapas. Preciosas. Estamos preparando mentalmente, ya va a comenzar. Ellos van primero, según Sadie. Voy al final. Aquí estamos con Edwin, quien viene a apoyar el evento. ¿De qué parte de Honduras eres? Yo soy Naciso Naguera Colón. Saludo a todos. Saludo al progreso. Progreso. Saludo a la esposa que mira, ahí está. Aquí estamos con gran persona Edwin que acaba de llegar al evento. ¿De qué parte de Honduras eres? De tela. De tela. Un saludo a todos. De familia. Los pastoleños. Llegó Ryan. ¿Qué tal, hermano? Sí. Hey, man, you're in a video again, man. El famoso. Qué guapo ahora. No está cubierto en cemento hoy. Mira, mi gente, aquí viene mi familia, mi hermana, mis sobrinos a apoyar la causa. Mi mamá y dos amigos japoneses. Aquí estamos todos los países unidos para esta causa. Sienna. You wanna say hello to the friends in Honduras, to the children of Honduras? Aiden, you wanna say hello to the kids in Honduras? Bueno, mi gente, ya estamos en el evento. Aquí estamos Dr. Jean que quien trabajó en Honduras. Aquí está escribiendo una carta para nuestros alumnos. You wanna say hello to the people of Villa Soleara? No, no, everybody. Mira, mi gente, más de ciento cincuenta personas aquí apoyando la causa. Gran día. No pensé que iban a llegar tanta gente, pero aquí estamos. Jim, es mi gran amigo. Tengo que hablar en un poco, mi gente. Aquí ya llegó el momento. Mi discurso. Thank you so much. They've been supporting me ever since I was from college. Están haciendo un auction. Están compitiendo por este boleto de Harry Potter en vivo. Y estar junto con el actor. Quien dona más, gana esos boletos. Dos personas. Estar con Harry Potter. Twice at nineteen hundred and so thank you in the back for nineteen hundred thousand. I wanted to go to Honduras, but. Ahora están compitiendo en el auction por una foto de Tomás Ayuso, foto periodista hondureño que trabaja con National Geographic. Seiscientos dólares. A ver, setecientos alguien? Wow. Seiscientos cincuenta dólares alguien está queriendo esta foto. And so thank you sir for the very much. Ahora estamos regalando un viaje de pareja a Honduras. Los que están aquí en el evento están donando mil dólares los que pueden, cuál es más o menos el costo de un año de gastos universitarios para nuestros alumnos. Aquí hay uno. Gran persona Shane. Hey Shane. Hey. Thanks man. Appreciate it buddy. Muchos años está con nosotros. Muchas gracias por apoyar a nuestros alumnos. El tiempo de donar setecientos cincuenta dólares ahora para la. Ahí hay alguien allá. Muchas gracias. Gracias. Oh el papá de Mike donó quinientos dólares para la beca universitaria. Ahora cincuenta dólares los que pueden donar. Hay muchos, hay muchos. Sidney, Cindy, wow. Hey. Wow. Thank you so much man. Can you know that's fifty down level? Ahora son de veinticinco dólares, pero quien es el último en donar, gana un premio para un restaurante, así que todo el mundo quiere ser el último en dar la donación. Ahí está, ahí está. Ganó el premio del restaurante. Ahorita van a decir cuantos hemos recaudado esta noche mi gente. We raised forty two thousand eight hundred and Yeah. 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 Lo hicimos mi gente, lo hicimos. Universidades para todos. Hey. Tía Soledad, lo hicimos mi gente. Lo hicimos, vamos a la universidad. ¿Cómo es la sensación ahorita viendo que muchos van para la universidad en Honduras? Mi mensaje para estos jóvenes es que aprovechen esas oportunidades, que vayan con todo. ¿Cómo es la sensación ahorita? La vibra, hasta mira, ando erizada a la piel, todo esto acá, porque la vibra como se sintió, me gustó, es una una vibra que no te la puedo decir, emocionado por Timber. Se llega. Gran noche, increíble. Felicidades a todos los estudiantes. Last year just graduated, Class of 22. I just read all of you guys' posters. I'm so excited to see what you guys are going to do and you guys are going to be phenomenal. I'm really proud to see where y'all have come so far and where you guys go next. Nos vamos a tratar de apoyar siempre. Aquí junto con el CIM, excelente CIM, adelante, para arriba, para arriba. Congratulations everybody and I'll see you sooner than you think. What would you like to say to Hade and the rest of the graduating class? Um, I can't wait for you to like take over the whole world. Ryan, did you know that you're a really famous congressman? You're like part of a meme in her life. What's that? Yeah, yeah. Remember the video here? Yeah. All the women hundreds went crazy. You're like a meme, man. You look a legend there. Oh, I'm glad I've meme status finally. Jake era el primer persona en registrar para ese evento. Muchas gracias, Jake. Muchas gracias. Thank you so much, man. What he said. Yeah. What's the feeling in your heart right now? I just feel so, so much love and so much excitement for what we could do tonight for this organization, students helping indoors. I'm just overwhelmed with joy right now. Keep studying, stay in school. And you can go back indoors. This winter, this winter, I will be there. I'll be there too. He will be there too. Estamos muy orgullosos por ellos. He oído que hablan perfecto ingles. I'm just really grateful for everyone's support and I knew that was going to be a great night and that's how it turned out. Wonderful experience. Aquí estamos con los padres de Mr. Mike. Keep reading. Amazing advice. I'm going to go see you. She's going to come visit. Yeah. Thank you. You guys are awesome. I'm shocked. I did not expect to meet our goal. I did not obviously expect to exceed our goal. We came in here tonight thinking that raised $20,000. I was trying to talk to our team and make everyone just like be happy with whatever we ended up raising and we ended up crushing our goal. They are. They're the best. I have to feel right now knowing that Katie crushed it. Oh, it feels great. It feels incredible. She is. Of course she is. She's my daughter. Of course she's great. That's right. It's incredible. I'm so happy that it all came together. I'm just so proud of this organization. Proud of tonight. I love you guys. Can't wait to see you soon. It's all because of the good hearts of everyone here. The first time I went to Honduras was back in 2013. I feel incredible. I feel energized. I don't feel relaxed. I feel energized because we just have the biggest fundraiser that we've ever had ever, ever. Yes, I do. I want to say, hola, Stephanie. I want to say, I'm so proud of you. Let's do it again, Shin. Bueno, mi gente, ya todos están yéndose de nuestro gran evento. En este video les pude mostrar un poco de donde yo crecí, mi familia, donde yo pasé mi infancia y ahora con todos mis amigos de esta parte del mundo. Hicimos historia, ya que muchos niños de Villa Soledad van para la universidad. Gracias a todos que vinieron y apoyaron este gran evento. Así que muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós. Goodbye. Sayonara.